El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 453 votos el nombramiento de Carlos Manuel Urzúa Macías como secretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, al hablar a favor del dictamen, el diputado de Morena, Jorge Luis Montes Nieves señaló que la SHCP estará integrada con el mejor perfil profesional en su dirección, con la finalidad de obtener los mejores resultados en su operación. Esto es lo que demanda México, compromisos del nuevo gobierno, fortalecer inversión, recordó que uno de los compromisos del nuevo gobierno federal es fortalecer la inversión en infraestructura y capital humano, para generar así nuevas oportunidades de vida para todos. Política, para lograrlo es indispensable administrar la Hacienda Pública con eficiencia, honradez y transparencia, y así se hará en el México de la Cuarta Transformación, recaudar más y gastar mejor, afirmó, el nivel de recaudación fiscal de nuestro país es demasiado bajo y equivale solamente al 13% del Producto Interno Bruto, PIB, un nivel significativamente inferior al promedio de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, es decir, sólo 34,2% del PIB, reducción de actos de evasión Estas cifras son muy distantes a la recaudación fiscal de países como Italia, Suecia, Dinamarca o Francia, cuya recaudación oscila entre el 40 y 46% del PIB, aseguró el diputado de Morena. Finanzas indicó que esta realidad no puede continuar en la Hacienda Pública Mexicana. Entre las alternativas de solución para mejorar la recaudación fiscal de México se encuentra la ampliación de la base de contribuyentes y la reducción significativa de actos de evasión y elusión fiscal, de esta forma se recaudarán más recursos de una manera más eficiente. Al disponer de mayores montos se podrá dirigir el gasto en inversión, impulsando aún más los programas prioritarios que el Ejecutivo Federal ha señalado, expuso. ¡Suscríbete al canal!